Doctor Gutiérrez, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Carlos. Encantado de saludarlos. Bien, finalmente no se logra su elección como defensor del pueblo. ¿Usted persiste en la idea de seguir postulando, que se siga utilizando su nombre para la elección de la Defensoría del Pueblo? Bueno, en primer lugar quisiera aprovechar para agradecer a la Comisión Especial del Congreso por el esfuerzo de consultación para intentar elegir un nuevo defensor y así también agradecer a todos los congresistas que en el Pleno votaron por mi postulación. Espero que en el futuro el Congreso pueda lograr exitosamente una consultación y nombrar otro defensor independiente. La Defensoría del Pueblo es una institución extremadamente importante para mantener el equilibrio institucional. forma parte de todo este sistema de control de poderes que hay en el moderno Estado de Derecho y por eso el país no puede permanecer por mucho tiempo sin el titular de una institución tan importante. Más allá de las personas, es importante que en esta etapa que se inicia, la institucionalidad del país esté completa. Lo mismo que el Poder Judicial, lo mismo que la Fiscalía, la Contraloría. Correcto, doctor. La Defensoría no puede permanecer sin un titular. Le entiendo que usted existe la postulación. El Parlamento tiene que hacer un esfuerzo por buscar una concertación y encontrar un defensor que pueda conducir, como digo, una institución tan importante como la Defensoría. Correcto. Entiendo que usted existe entonces esta postulación. No, no es que yo desista, sino que ya se ha hecho la votación y no se ha alcanzado la mayoría necesaria. Es decir, frente a una eventual postulación, nuevamente, no en este Congreso, sino en el siguiente, usted ya definitivamente declinaría. Bueno, eso lo veríamos con el tiempo. Yo creo que ya esta etapa está superada. Lo que yo quisiera rescatar aquí es la institución. La institución tiene que seguir marchando, tiene que seguir funcionando. Esto es muy, muy importante para la institución, el trabajo que en su momento hizo Jorge Santisteo en la Liga, en la etapa, digamos, de construcción de la institución y posteriormente Beatriz Merino, que han generado una institución valiosa y fundamental para el país. No puede detenerse. Es como si el Poder Judicial o como la Fiscalía no tuviera un titular. Ya la visión de que el Estado esté estructurado solo con tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Es una visión antigua. Hoy el sistema democrático es un conjunto de instituciones de control, dentro de las cuales la Defensoría tiene un papel, como dije hace un momento, muy importante. Y por eso invoco a los parlamentarios, a los próximos parlamentarios, que hagan un esfuerzo de concertación y puedan dotar a esta institución de su titular. ¿Guarda rencor a los congresistas nacionalistas que al final observaron o rechazaron su postulación? No, por el contrario, y aprovecho esta acotación que me hace usted para señalar y guardo el mayor de los afectos y aprecios por muchos congresistas nacionalistas, incluso a los dos que participaron en la Comisión Especial que votaron, porque la elección mía en la Comisión fue por unanimidad. Les guardo el mayor de los aprecios y estoy seguro que muchos de los congresistas nacionalistas también hubieran, si otra hubiera sido las circunstancias, hubieran también votado por mí. Pero así se ha presentado la coyuntura, de manera que yo entiendo perfectamente la situación. Correcto. Bueno, lamenta, me imagino, lo que ha acontecido hoy en el Congreso, ¿no? Bueno, yo he seguido atentamente lo que ha estado sucediendo. Bueno, el Congreso es fundamentalmente un poder político y en todas partes del mundo los poderes políticos son poderes que están en permanente tensión. Tratan de, en algún momento, buscar equilibrios, pero esto no siempre es posible y esto es lo que ha sucedido el día de hoy. Yo estoy seguro que el Parlamento, en el futuro, va a hacer ese esfuerzo al que aludía inicialmente y encontrará otra persona que pueda asumir una responsabilidad tan importante como la conducción de la censuridad del pueblo. Finalmente, ¿usted no volvería a postular, entiendo, a este cargo? Bueno, en este momento no. Cada escenario presentará sus alternativas y en esa situación o circunstancia yo lo devaloré.